Los invitamos a toda la comunidad a participar de esta jornada que se programó por el Día de la Mujer. Nuestra jornada se va a basar en la Guardia de Mujeres y mostrarle a los que se vayan acercando el trabajo día a día desde nuestra institución y a la hora de tener la parte operativa, de salir a un servicio. ¿En qué horario se desarrolla esta actividad? Va a ser el día 26, de 14 y 30 a 19 horas. ¿Los interesados cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? ¿Tienen que reservar cupos? ¿Cómo es la metodología? No, 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 es solamente acercarse al cuartel, van a estar las puertas abiertas y solamente eso, que tengan muchas ganas de conocer al momento de ir y tener la disponibilidad de decir, bueno, escuchar cada situación que nosotras por ahí tengamos para contarles. ¿Será más un momento de debate o más algo práctico de ver a los integrantes del cuartel en acción? Se va a hacer un poco de debate, se va a comentar un poco cada actividad que nosotros tenemos el día a día y de ahí se va a programar en el momento. ¿Esta actividad está destinada para qué margen etario? Para toda la comunidad. ¿Es la primera vez que se realiza este tipo de actividad con la comunidad? Sí, es la primera vez que se va a realizar esta jornada para la comunidad, así que, bueno, lo esperamos. Tenemos muchas ansias de que nos visiten y poder mostrarle a la comunidad que es el trabajo que hacemos el día a día.